Estoy diciendo acá, primero, me contaron que hiciste un proyecto con Netflix y viene uno con Amazon. Sí, 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 bueno, empezamos el año. De hecho, llevo muchos años, hice por varios años, digamos, en donde estuve sin sacar canciones y eso trabajando. En obras de teatro, en musicales, que me encanta, eso fue maravilloso. Trabajando mucho detrás del escritorio, en otras cosas, que ahorita te contaré mejor. Pero llegó la oportunidad de trabajar para Netflix. No es mucho lo que les puedo contar, porque obviamente hay una cantidad de restricciones hasta que no esté al aire y estamos a mes y medio en este momento ya de que salga. Entonces, ahí les contaré. ¡Ah, Dios mío! ¿Qué vamos a hacer? Adelántanos a algo. ¿Algo, algo les digo? Siempre. Alguien, un poquito de algo. Bueno, es de suspenso y les va a fascinar el elenco, está increíble, realmente es top. Es una cosa que se va, obviamente, a lanzar para toda Latinoamérica, para todo el mundo. Y yo creo que es una historia de la que no se ha hablado nunca, aquí en Colombia. Y, es decir, es que es muy poco lo que les digo, qué horror, ¿no? Qué cosa tan enigmática uno decir eso. ¿Cómo hace? Pero, les puedo decir de mi lado, a ver, de mí, chévere, porque es una cosa en donde me permitió a mí cambiar mucho. Estuve de bigote muchos meses, con el pelo largo. ¡Ah, sí te viene una foto! Entonces, digamos que en ese sentido estuvo muy chévere y ahora lo de Amazon es un proyecto maravilloso en donde, gracias a Dios, tengo la oportunidad de combinar las dos cosas que más me gusta hacer, que también está la música ahí. Entonces, es disfrutarlo mucho porque es un formato donde cuenta medio La La Land y eso está bien chévere, la verdad, meterse en ese lado. Muy bien, Juanfe. También contabas que querías hablarnos de todos esos proyectos que has trabajado detrás del escritorio. ¿Qué hiciste? Cuéntanos. Pues, mira, digamos que desde Sin Ánimo de Lucro pasaron muchas cosas. Empecé a sacar unas canciones, después vino todo esto que les estaba contando, los trabajos en teatro. Planchando el despecho. Estuvimos haciendo, por ejemplo, bueno, planchando es al final, que es una nota y ya te cuento de ese, pero estuvimos haciendo una adaptación de Romeo y Julieta en Medellín, donde yo hacía Romeo y fue la cosa más chistosa del mundo. Después estuve haciendo una adaptación con música de Juan Gabriel que me abrió la cabeza impresionante porque Juan Gabriel lo admiro, lo quiero, pero no conocía todo su repertorio. Y cantar Juan Gabriel es una cosa bien maravillosa, eso se llamó Así Fue. Estuve trabajando en Despacito, que eso lo grabamos aquí en Colombia con Justin Bieber. Cuenta, ¿cómo fue eso? Eso fue bien Despacito el tema, fue bien chévere, la verdad, fue muy bacano. Obviamente que él hablara español un berraco, pues, o sea, lo hicimos realmente en muy pocas horas y fue una experiencia súper bacana. Además, nos va a quedar a todo Colombia para toda la vida, que eso se grabó aquí en Bogotá, lo cual es súper lindo. Y bueno, es chistoso, o sea, en el momento en que recién grabamos eso había unas cláusulas y una cosa de confidencialidad donde yo no podía contar una cantidad de cosas. O sea, yo creo que ya ha pasado el tiempo, hay muchas cosas que uno puede contar. ¿Cuáles? Como por ejemplo que él, por ejemplo, él no sabe hablar mucho español, entonces sabe decir taco, tortilla, todo eso. Entonces él cantaba tortilla, taco, quiero que lo taco. Y era muy difícil lograr que él pudiera realmente vocalizar en español. O sea, fueron realmente unas sesiones largas y muy chéveres, pero es un bacán. Realmente me queda para decir que el tipo es muy querido y adora el país y fue muy chévere. Al final me dio dos pases para ir a ver su concierto en agradecimiento y tal, y fue muy bonito. Realmente es un tipo muy lindo, como persona, ¿no? ¡Qué lujo! ¡No, no, no! Bueno, que digan él, ¿no? ¡Diste papaya! ¡Diste papaya! ¡Háganme el favor! ¡Háganme el favor!